llegó la hora llegó la hora de ver si este tipo tiene quijada vamos a ver si de los santos lo toca vamos a ver si ya cursí vencen va a estar parado o va a estar acostado porque ya sabemos que de los santos tocó la lona pero se paró contra el rayo valenzuela así que esa es la diferencia en este momento yo veo que el buen de los santos tiene la ventaja aunque hay algunos que dicen que Shakur Stevenson le gana fácil no se olviden que de los santos demostró en su última pelea que él también puede boxear no sólo pega también tiene talento tiene boxeo y de la buena de la buena escuela así que una vez más la pregunta es si de los santos lo toca a Shakur Stevenson va a estar parado o va a estar acostado esa es la pregunta si aguanta esta noche vamos a ver si aguanta porque si lo tocan yo no sé pero yo creo que si de los santos lo toca no sé si ese tipo va a estar parado no sé si ese tipo va a estar parado es un momento sí y Gracias.